Chico, saluden a las tías. A la abuela. A la sugar mama. estamos ahora quien de ningún comer porque estábamos desmayando nos la cosa ya bajó un depresión bajón de azúcar bajón de todo y ahora estamos aquí en comer miren como me quemó maribel me achicharro la cara maribel que mala es y ni siquiera me avisó para ponerme protector solar ustedes se pusieron papá y después vamos a ir a las tiendas porque yo de estúpida no traje ropa así que tengo que hacer muda de ropa mi amor enseña la pieza divina de colección para invierno es la cosa lady gaga en parís es como bolsa de basura ritmo que perrancia me encanta ponte la ver yo te digo divina y si me gusta a ver con la por atrás o me encanta muestra y el perro atuendo de el coach muestralo de frente compras pero son 300 pesitos niño destrucción total aquí estamos don averillo ven para acá ponte acá al lado mío para el seguro hay no porque si van a decir no porque miren es que yo estoy en la de esto señores les mira les mira para allá dios mío mire a ver mira la nariz es un payaso mire el pelo peor que nunca el que siempre está mal hoy está peor que nunca y ahora ya a dormir casi a tomar después a dormir porque mañana entonces es el segundo día que ahí nos vamos a ir a dar el perro bocho para los parques nena aquí tenemos el mapa aquí tenemos el mapa de todo lo que vamos a hacer mañana miren caballero todo eso lo vamos a recorrer mañana dios mediante pero miren qué cosa tan perra se ha comprado una vez yo de verdad que yo creo que se está tan icónico es que si está muy perdón a ver es bolsa de basura pero está divino mañana nos verán el mejores y las perras hemos llegado welcome to universal orlando resort where all the dreams come true oh no that's fucking disney ayer estarbo necesito un café hay que bello hay yo quiero comer en panda express hoy o sea no ahora porque van tan rápido siento que no vamos disfrutando el ambiente aquí tenemos a la dueña de las empresas de narco más importantes de la argentina propietaria del carmel la otra se dedica al tráfico de órganos sobre todo su especialidad son los riñones y pulmones hay la bola tan bella la bola pero vamos a hacerlo allí yo siempre me la tiro allí pero que nosotros no nos ponemos allí queda mejor si nos hacemos allí mismo no hay mucha gente bueno vamos a hacerlo aquí vamos primero a los míos no está muy no está largo ese es el express mama para entrar aquí a donde nos ven con el perro cañón para entrar aquí que tiempo llevamos maribel 40 minutos maribel 40 atrevida yo diría que hora y media pero qué perro me encanta adoro el pecho la temática que tienen ahora es de morigutas son miren que hermoso y sí escribiendo el pedro de madel haciéndome el perro cheque quiero cuatro millones por favor y que no me dé decline después me escuchaste viejo de mierda que no me dé decline después este es el que más mea este es el que dice aquí de verdad donde Pupi va a tocar pobre Pepe no le va a tocar vivir la experiencia somos tres mujeres quemadas, achicharradas, destruidas nos vamos no estamos en un busco de con peso y divino estamos en Fast and the Furious que es así toda una locura pero no estamos en ninguna discoteca dice no es azúcar parece pero no llegamos al show de Ginny Phelan lo que me pasa a mí no le pasa a nadie ¿verdad? aquí, o sea, hoy era mi día de mi vuelo para Puerto Rico a preparar todas las ropas, a preparar todas las cosas ¿verdad? entonces hoy yo me tenía que ir para Puerto Rico mi vuelo salía a las siete y media de la mañana me salí de mi casa a las cinco y diez para llegar a tiempo no tener retraso desayunar aquí en el aeropuerto resulta, mi amor, que como tú comprenderás ¿qué crees? resulta que había una amenaza de bomba en el aeropuerto ¡ay, Dios mío! ¡ay! tengo que reírme porque lo que quiero es llorar tú sabes que yo, o sea bien poco que vuelo muy poco y cuando vuelo ¿really, bitch? una fucking amenaza de bomba en el aeropuerto y ahora estoy aquí miren aquí estamos en el aeropuerto esperando con tremendo perro retraso así que no sé ni a qué hora yo voy a llegar a Puerto Rico ¿tú sabes cuántas horas yo estuve en el taxi? tres horas esperando a que abrirán el aeropuerto era un viaje de 20 dólares y terminé pagando 100 tuve que llamar para atrás llamar a Leaf fajarme y entonces, gracias a Dios por lo menos me hicieron un reembolso ay San Juan cuando llegue necesito un buen alcohol bueno mi amor aquí estamos en Puerto Rico preparando el mega paquete que vamos a hacer hoy dice el todo menos ah no ay señor Dios mío miren este pelo esto es para el el promo look esto va a formar parte del promo look aquí está ahora montando las mangas hay poco tiempo y mucho que hacer que estamos haciendo ahora maestro montando la aplicación obviamente ustedes lo que están viendo ahora es que estamos pegando el aplique que es en pura pedrería eso se está pegando el aplique a lo que es la base ay enséñale la manga para que vean como se ve ya la manga más o menos ahí lo ven bien como que tipo de globos ahí está habrá nuestro camarógrafo mostrando codiseñador con Pedro Dávila la cámara le coge el brillo a las piedras claro porque en el espejo yo lo que veo es pura maravilla mira aquí en esa luz claro a ver vamos a educar a las masas que pegamento estamos utilizando esto es solo aquí o sea pegándolo una vez que ya quede completa esto se ve o sea espectacular de millones hola mami que paso que paso mira dile hola como esta mundo como esta todo me esta mirando a mi ay que dolor ay que dolor jajaja miren miren que cosa más bella caballero miren miren que puta es miren que puta es miren que puta es dígame si no es la cosa más puta y más linda que ustedes han visto ay 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 un besito un besito un besito ay la pasa estamos en el condado de san juan puerto rico caminando por las calles hay un clima rico un aire delicioso hoy está nublado con un poquito de sol todavía tengo los oídos taponeados pero full ya saben un comer que hay hambre mi rostro por todo san juan mi amor y me veo esta es la segunda vez que paro en el hospital porque como ustedes comprenderán yo soy una gente que yo me pongo tan psiquiátrica con todo esto de las competencias y todo ay que es como que me meto demasiado en mi cabeza too much se recordarán que los otros días estuve aquí miren como tengo la frente todo eso es el estrés miren como está esa frente despellejada nunca la cara me había hecho un ataque así de despellejarse tanto pero ya los otros días estuve en el hospital que ustedes lo supieron y entonces ahora miren de nuevo de vuelta aquí me están dando de alta segunda vez ni ganando de gran latina pago la deuda del hospital ay pero ya no quiero venir más ya basta estamos en orlando mi amor aquí en el downtown ya nos cayeron 5 gente a pedirnos dinero marica que frío que frío hace en este pueblo vinimos a ver a mi tío y chalí que estaba trabajando hoy aquí en una discoteca y Oh ya va a coronar marica y nosotros la carretera doble que va a ser oh my god qué fuerte ah qué no yo no quería que ganara definitivamente ese programa nunca lo va a ganar una gorda perdí todas las esperanzas maricón esta habitación está grande y qué perra me encanta el cuerpo del deseo a ver la vista estamos aquí en el corazón del downtown de new orleans que bello new orleans me encanta es la ciudad jajajaja de los bichos no pero si le dicen la ciudad de no sé qué no me acuerdo bien ahora la ciudad de los pokémon vámonos que vamos a la ciudad de los pokémon nos vamos para donde os como el mago de os nos vamos para os una vibra al hotel cecil jajaja pero sabes que es lo que me encanta del hotel marica mira qué lindo sabe que es lo que me gusta del hotel que es tan clásico tan viejo pero está tan cuidadito tan lindo si me entiende maricones tienen que venir a new orleans esto lo más grande que hay qué belleza del nivel de historia de todo lo que hay aquí miren la casa de la forma ahí no iba a decir una mala palabra pero no miren caballero la casa de marie levo díganme si no hay lugar más icónico que este miren eso tú sabes lo que yo diera por meterme aquí ahora mismo pero se cierra las 11 sonó un medio tiempo mi amor estamos dando un bollo espeso en este mejor de aunque el bello bueno ya estamos en dalas aquí como siempre corona no te abandona cojanle miedo a la valeria porque es muy fruta nika por favor jajajajaja jajajajajajaja menu saluda hola ay mira que bello ¡Que lindo! ¡Que lindo! Me gusta El Top 4 de Drag Latina Tamalara Valeria Venus Y Anika El Top 4 de Drag Latina ¡Tortilla! Mi hermana Valeria Siganla Amboyenla Denle mucho amor ¡Mucho amor a Valeria! ¡Mucho amor a Valeria! ¿Dónde está Ninel? ¡Miguel! El pollo Yo quiero ver por qué es Repinga Yo quiero ver por qué es Repinga Ella Se llevó el máster ¿Por qué? ¿A quién le sabes? ¿Qué hiciste? Prende la luz porque quiero que la gente... No te escondas perra No te escondas perra No te voy a dejar dormir No te voy a dejar dormir Mira ¿Para qué sufran? Mira ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta mujer para merecer esto? ¿Por qué yo estoy en un cuarto de esclava? Mira Mira Es que aquí tenemos que hacer el party Mamá clase bañera Eres muy perra Mira Ella tiene esta Tiene esta Mira con cristales y todo Mira El baño de ella Puede ser mi habitación Pero todas estas Para que mueran Miren a la muy cingada El... El... El clase closet que le dieron Mira Mira el clase closet que le dieron Señores, miren 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 Ni yo tengo televisor en mi casa ¿Por qué te dieron el cuarto más grande? Da la cara Yo quiero que la gente vea ¿Quién es la culpable? ¿Tú tenías aquí apagado o encendido? Aquí Bueno, ya Las voy a dejar dormir Entonces yo estoy en esta habitación Un poco más discreta Pero bueno Es lo que hay Aquí está mi roommate Acomodando El pobre que acaba de llegar Que estaba en reuniones y en cosas ¿Qué es esto aquí? Ah El cuarto de lavado No se ve nada Para acá Es que ya es tarde Están durmiendo Esta es la sala de juego Les voy a enseñar Ok Esta es la sala de juego Aquí jugamos Tenemos este juego Tenemos este otro juego Tenemos este otro juego Para allá abajo Es más de la casa Estamos en el segundo piso ¿Quién está durmiendo aquí? Aquí creo que está durmiendo A Malara Con no sé quién más Esa es la habitación De Sunel Y de África De hecho voy a apagar Porque no quiero que les moleste la luz Y bueno Aquí están durmiendo Leila Y Mariah Aquí tenemos el comedor Aquí tenemos la cocina Este es otro baño Hello Esta es la sala Acá tenemos la sala Ay dios mío Ay qué frío maricón Qué frío hoy en este lugar Dios mío Esta mañana Gracias a Dios Tenemos una producción Muy considerada Que no es tan exigente Y nos dejan por lo menos Que tengamos acceso A la tecnología De cierta forma No en abuso Pero se nos permite Siempre y cuando no se haga nada Que haga spoilers O saque algo del programa Aquí está mi hermana Mariah Perrísima La gran Mariah Hispanic Oh van a grabar Los tengo que dejar No, 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 no Miren estos que les voy a enseñar Qué cómico Se van a morir Miren, miren qué interesante Cada baño Es una temática diferente Ay, yo me veo A quién se le ocurriría Está linda la idea Esto es como Me imagino que sea Dallas Quizás No sé Otro tema Miren este Qué lindo Dios mío Es que el baño Es un lugar sagrado Uno tiene que miarte Cagar en paz Miren qué bello Este es otro baño Luego vienes para este Un poco más Tú sabes La cosa artística Disculpen si algunos ven Algo de suciedad Es que hay unas Que son bien cochinas Sí Luego tenemos este Miren este también Bien artístico Lleno de cuadros Luego tenemos este Ay, este es de mi favorito El verde Como lo voy a extrañar Miren qué cosa tan bella Ay, este lo voy a extrañar mucho Miren este Bien bello Bien bello Bien bello todo Estos son un poquito más pequeñitos Los hay más grandes Los hay más grandes Los hay más pequeños Los hay más pequeños Ya ustedes saben Ya ustedes saben Ya el regueve está como que un poco más aplacado Aquí está mi bebé Aquí está mi bebé Venus No me hace pensar Si me gusta mucho Mi bebé Venus De Chicago Le voy a echar mucho de menos A mi baby Esta es la estación de Leila Esta es la estación de Mariah Esta es la estación de Kimberly Ah, esta es la de Malara Esta es la de Malara Aquí tenemos a la icónica Cheche Cheche mamá dámelo todo Dame cara a cara Face 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 Esta aquí Se supone que sea la mía Aquella es la de mi hermana ecuatoriana La perra de los New Jersey Allá atrás está la de Fonda La Paga La Viking Y allá está mi hermana África Mendiola Aquí está el Taptú Taptú Y Aquí está el Taptú El War Room Ella va a estar el Taptú El War Room Bueno, yo creo que esto aquí ya sí se los enseñé Pero bueno Aquí están montando cámaras Limpiando para que todo esté bonito Este es nuestro gran director Que ha hecho un trabajo espectacular Acá tenemos también nuestra queridísima de producción Que siempre está ahí con nosotros dándolo todo Y nada Allá tenemos nuestros chicos de los micros Que siempre nos ayudan Aquí está otra cámara Acá hay más cámaras Luego están todas las del Estate Y bueno Las estaciones Dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene algo de la tienda, Paca 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 La persona manager del Conde Porque ya estoy aquí Y por Chino's Adam Las quiero y las adoro a todas Hay más cámaras Hay más cámaras Hay más cámaras Hay más cámaras Bueno, miren Por aquí nosotros nos ponemos en fila Y entonces venimos por aquí así Ti, 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 ti Entramos por acá Entonces aquí ya después Allá es donde se sientan Inel, Connie, Nicky y Pedro Todos aquellos Pues bueno Es estaciones de cámara Allá está la cámara principal Allá está la cámara aérea Aquí está la cámara de otro ángulo El Stage honestamente es enorme Nosotros tenemos aquí espacio Subimos por aquí Pa, pa, pa Posicionamos Y esta es la vista que tenemos El Stage está un poco susito hoy Porque ayer hubo mucha sangre derramada Tanto verdadera como falsa Esta sí es mía Esta sí es mía De... Bueno, ustedes ya verán En qué lo utilicé Entonces nosotras venimos Y es pa, 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 pa Nos paramos de frente Face, face, face Luego venimos Cámara aérea Pa, 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 pa Luego venimos para atrás Y hacemos un 8 Pa, 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 pa Luego venimos, pa, nos paramos frente al jurado Les digo algo Los quiero, los amo, los adoro Siempre me gusta compartir con mi jurado Y... En fin Entonces acá Es donde hacemos los confesionarios Cuando tú pasas por aquí Este es el área de confesionario Tú sabes, lo iluminan Lo ponen chulo Ahí nosotras nos confesamos Todo esto es el área de producción como tal Ya todo lo que es tecnología Tal y tal y tal Acá tenemos A dos de las piezas claves de todo esto Que han sido de verdad, o sea Es que no, es que nos miman como fucking niñas Ay, yo, 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 es que yo no Yo estoy todavía, o sea En el planeta X Perdida No aterrizo, me entiendo que te quiero decir Todavía no aterrizo Y así señores, miren, miren Todos estos son los micrófonos Porque todas andamos con nuestros micrófonos A veces hasta nos olvidamos Y echamos malas palabras Y decimos horrores Y nosotros como que Oh my god Esta gente van a coger unos audios Que vaya Van a decir Pero que mala educación Ahora se ve un poco rarito Porque esta, tú sabes No hemos empezado grabaciones Pero todo esto se ilumina Está bien bonito Bien lindo Y la verdad que sí O sea, ay no sé marica Tenemos cantidad de espacio Esto es enorme Esto aquí tú te pierdes Aquí es donde nosotros nos escondemos Antes de entrar War room Eso aquí nos escondemos Y ya cuando la cámara gritación Nosotras entramos por aquí Así bien perra Y venimos Y es cámara, cámara, cámara Ahí está padre Padre Chiru Y ven Por lo menos dos de mis pelucas Van a salir en cada momento Porque miren Aquí ella es mía Que fue la que usé para mi promo Tralatina Mi estación es un reguero, caballero Mi estación da pena Pero bueno No soy tan regada tampoco, eh Es más que vamos a sacar el premio Vamos a entregar oficialmente El premio de las más regadas Bueno, esta es la estación De Valeria y de Vicky Aquí Yo les doy La tienen un poco sucia Pero les doy un punto Por organización Porque para ver dos aquí Están bastante organizadas Mi estación está Un poco sucia Considero que está organizadita Pero sí ocupa mucho espacio Aquí Aquí Es la estación Oh Es mi estación Somos Chichi y yo Mi estación Somos Chichi Fuera y yo Esta estación es la de Mariah y Leila Está bastante bien Relativamente Leila, perra, te voy a robar todas las pestañas Ya voy Esta es la estación de Amalara y Sunel Y esta es la estación de África y Venus El número mío de hoy Y díganos, por favor Ábrelo ahí por mí, Andrés Y muestra ahora la cámara Yo tengo cuatro ahí Soy la cuatro Soy la cuatro y me voy a poner en cuatro Buenas tardes, Sunshy Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí llegó nuestra consentidora Esta mujer nos consiente Como ustedes no tienen una idea Este es el camerino de Ninel Aquí no voy a entrar porque tú sabes Mi respeto Este es el camerino de Connie, Pedro y los artistas invitados Están Aquí está la cocina No sé si trajeron Aquí tenemos la cocina Y aquí trajeron el desayuno Es bien temprano en la mañana Aquí acaban de traernos el desayuno Aquí tenemos las neveras Nuestra máquina de café Yo me paso el día entero, caballero, tomando café Miren el cartel Por favor, mantengan la cocina limpia No sean puercas Comida Comida Ya acabaste mami Ven, vamos a enseñarla al público Miren el pelo de Leila La botada que se dio Nada que... Acabo de agarrar una peluca baratísima ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sucia! ¿Saben por qué dice eso? Es para joderme Porque esa es mía Dice que la acabo de agarrar ¡Bien barata! Y estas son zapatos de hombre Estas son zapatos de hombre Bueno, pues será Malara Sí, son zapatos de hombre Que es el único... Que es el único Stray Está lindo ese pelo de la puta Y me gusta la canción Mira, esa canción Es la que más a mí me tiene con miedo Es difícil con eso Y esta, o sea, si te las abres Porque puede ser en... Me basta Ya, pero pues si no ¡Qué perra! Muchito más de Samoli Y su ochitera Mira, la envidiosa La envidiosa de la Maraya Movió la peluca Y ahora se cae Y no se quiere quedar tiesa Ha sido una vivencia espectacular Esa es una peluca caballera Esa es una peluca Esa es una peluca Facebook Eso, mamá Mete algo ahí Demuestra porque tú eres The House of Edwards La amiga ¿Afrina? ¿Sí? Sí ¿Señores? Señores, esta puta que está aquí Es la hija latina De Olisa Ustedes que aman tanto Porque mi gente Aman mucho a tu mamá Para que tú sepas Aquí está la hija Bien perra Bien divina Ella se hace la perra La difícil Pero es un amor Igual que esta puta Es personaje nomás Ay, ya se acabó, no te quito la cámara, no sé ni por qué, es que la cámara dice, se rompe hermana, no podemos, estamos con la escándalota de Amita, mi hermanita, mi hermanita, la puta que más respeto, miren, no sé si ven bien, qué trenza tan bella me ha hecho mi hermana de leche, Vicky, todo esto que tengo aquí es el glue de las pelucas, que ni tiempo he tenido de quitarmelo, hermana, di algo hermana mía, Vicky, África, miren, África, África tan aplicadita, siempre trabajando, siempre ahí, altísima la África, Dios mío, marica, llega al techo, dale un masaje, amor, dale un masaje, ay, qué rico, ay, qué rico, bueno, Paca, paca, no me grabes, paca, 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 la puerta, paca, paca, abre la puerta, paca, oye, paca, esto es para el documental, paca, paca, luego me saca, chicos, dígame todo el mundo, que es usted, esto, me basta, hermana, ay, mi hermana friquiña, Es verdad que mataron a Drag Clemmer en las grabaciones, Ay, qué hijo de puta, son, no valen nada, Hola, mi hermana poniéndose ready, no, este no es a mí, de quién es eso, de, estoy tirando para Leila, oh, a mí, sí, aquí tenemos a Amalala, Hola, 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 Tim Cuba, Sunel, mi hermana África, la bella, miren ese cuerpo, hermana, la modelo, allá está mi querido amor, Venus, Ay, ya estamos en el último día de este gran sueño, ay, yo, hay que especializarnos, paca, yo se veneno, ella, mi paca, ¿Por qué no nos podemos quedar, paca, paca, ábreme la puerta, paca? Y bueno, esto ha sido todo, señores, ya si terminamos esta experiencia, este documental, esta locura, muchas cosas no se pudieron grabar porque estábamos siendo tan felices que no nos ocupábamos de ocupar una cámara, pero bueno, ¿Qué es eso? 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 Es como que un despedir, no queremos llorar, nos vamos a alcoholizar como perras ahora, claro, yo no tomo, Y lo queremos, y esta ha sido la mejor, y hay que apoyar esta plataforma, por favor, díganla, apóyenla, denle like, por favor, patrocinada por Grindr, patrocinada por Grindr, ¿Qué es eso? Y en Instagram, LeylaEvB on Discord, no, LeylaOnDsc.EvB. MariahSpanning en todas las plataformas o MariahSpanning en Facebook. Y de verdad, de verdad, ha sido único, ay, no hay palabra, esto ha sido único. Gracias por ver el video.